Y hola amigos circuitores de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, su canal favorito, BebLiveSolent Entertainment. En esta ocasión tenemos el nuevo Samsung Galaxy Fold, como pueden observar, y lo estamos comparando con el ALK EVOL. Vamos a ir a opciones de gráfico y puse todo en High y Resolution en alta. Entonces vamos a empezar de una vez, Play New Game, vamos a empezar. Señores, muchas gracias en esta colaboración a la gente de Samsung Mobile USA y Samsung Nueva York por este préstamo de estos dispositivos del Samsung Galaxy Fold Phone. Uno de los dispositivos del momento que sobrepasa los $2,000 dólares y también la Samsung Galaxy Tab S6. Videos los cuales van a estar disponibles en el canal y sobre todo estos celulares se suman a la amplia cartelera de dispositivos que hemos llevado al canal. Como el Samsung Galaxy Fold, la Samsung Galaxy Tab S6, el iPad Air tercera generación 2019, iPad sexta generación 2018, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max, Huawei Mate 30 Pro, Honor 20, Redmi Note 8, LG 8X, el OnePlus 7T, el Motorola G7 Power 2019, Samsung Galaxy S9 Plus. Entonces, señores, como pueden observar, la lista es muy, muy larga y en esta ocasión estamos haciendo pruebas de rendimiento con todos estos celulares. Porque ya eso de abrir aplicaciones y, ¿qué te digo?, multitasking son cosas del pasado para medir el rendimiento de un celular. Para mí el rendimiento de un celular se tiene que medir con lo que es estos juegos o, si no, edición de videos, cosas así para ver qué tal va. Y como pudieron ver, hubo un lag, pero nada del otro mundo, como diría. Entonces, señores, es lo que digo, para ver qué tal va un celular. Y ya la gente, aunque a ti no te guste, por lo menos instala un juego para ver a qué tú te estás enfrentando, qué es lo que tú compraste. Que ya eso del pasado, de que abrir Instagram, WhatsApp, YouTube, todo al mismo tiempo, y ver, y bla, 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 que tan rápido se abre. Eso no son pruebas de rendimiento. Todos los celulares ya se encuentran, por lo menos en la gama alta, sumamente optimizados para realizar esas tareas súper bien. Pero entonces, ya se debe hacer con estos juegos. Y sobre todo, este en específico que es el ARKiVOL, uno de los juegos que, o por, bueno, uno de los juegos no. Es el juego que, a nivel gráfico, exige más en los dispositivos. Ya yo lo he enfrentado muchísimas veces en el canal, con todos los dispositivos que he mencionado anteriormente. Y siempre queda, qué te digo, un poquito mal, a excepción de, por ejemplo, el Huawei Mate 30 Pro, o los iPhone, o el iPad 3ª generación, incluso la Galaxy Tab S6 video que ya se encuentra disponible. Tuve un rendimiento, eh, qué pasó, qué pasó, qué pasó, bueno. Tuve un rendimiento bueno, no fue malo. Entonces, aquí en el Galaxy Fold, es básicamente una experiencia muy similar a la cual tuve en la tablet de Samsung, la nueva Galaxy Tab S6. Hablando un poquito sobre este dispositivo, el Galaxy Fold es un celular el cual cuenta con el procesador Snapdragon 855 de 7 nanómetros. Es el mismo procesador que nos encontramos, uy, 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 que nos encontramos en todas las gamas altas del 2019, como el Galaxy S10, S10e, S10 Plus, el Galaxy Fold, que es este, el Galaxy Note 10, Note 10 Plus, y obviamente la Samsung Galaxy Tab S6. Bueno, nos mataron, no hay problema, vamos a darle otra vez. Entonces, señores, este es un dispositivo el cual en este 2019 tuvo mucho hype porque no bien salió cuando básicamente tuvo que devolverse a las fábricas por problemas que tuvo en la pantalla. Entonces, es un celular que ahora mismo es nuevo, acaba de salir, y obviamente es el hype del momento, el Samsung Galaxy Fold. Un dispositivo que sobrepasa los 2.000 dólares. Y es un dispositivo caro, señores, es un dispositivo delicado, y la novedad que trae este Samsung es la nueva tendencia del, obviamente, el Folder. Tu poder doblar el dispositivo, vamos a enseñarlo en pantalla, o sea, tu poder hacer esto y, obviamente, llevarlo en tu bolsillo, tener un dispositivo pequeño, y cuando tú lo abras, tener básicamente una experiencia tipo tablet. Este es un celular, el cual tiene 7 puntos y pico de pulgadas, es básicamente el mismo nivel de pantalla, el mismo tamaño que lo que tendríamos en un iPad Mini de quinta generación 2019. O sea, el iPad Mini de quinta generación, o básicamente todos los iPad Mini, tienen una pantalla de 7,9 pulgadas. Este es el caso, no tiene 7,9, creo que son 7,5, por ahí va la cosa, o sea, es muy similar. Entonces, tu poder llevar esa pantalla tan grande en tu bolsillo, doblándolo, es una tendencia, señores. O sea, es lo que ahora todas las compañías como Huawei, con su apuesta del teléfono plegable, es lo que están apostando y es lo que quieren, básicamente, insertar en el mercado. Ya no ese teléfono de antes, por ejemplo, Galaxy Note, de casi 7 pulgadas, o el iPhone XS Max. Ya las empresas quieren ir un paso más allá de lo que es este concepto. Un teléfono pequeño, y cuando tú lo abres, tener un teléfono tipo tablet, sería el caso una mini tablet. Entonces, señores, por el momento, el ARK Evolve en el Galaxy Fold va muy bien. Como pueden observar, vamos a ir a los ajustes, se encuentra en Graphic Quality en High y Resolution en lo máximo. Por el momento, hubo un lag al principio, pero ya no ha habido más lag. Pueden observar que va súper fluido. Obviamente, el juego no va a 60 FPS en ningún dispositivo que yo he probado de este juego. Ni iPad, ni iPhone, ni Huawei, va a 60. Y va muy bien, señores, o sea, va muy bien. Si tú estás pensando en comprar el Galaxy Fold, que diría que es una muy mala inversión solo para jugar al ARK, bueno, puedes saber que va a ir muy bien, pero sí, va bien, va bien, va bien. Entonces, como he dicho, este es un juego el cual, a nivel de gráficos, exige mucho más que el Fortnite, que el Free Fire, que el COD Mobile, que el PUBG. Porque es un juego que se encuentra principalmente en consola. Es un juego de consola y esta es una versión móvil la cual exige mucho a nivel de gráficos. Entonces, me gusta siempre llevar este juego. Y como he dicho, no he tenido una experiencia tan gratificante en los celulares que lo he jugado, a excepción del iPhone, el iPad, la Galaxy Tab S6, que sí, se le puede sacar su trato aparte. Y también el Huawei Mate 30 Pro y este dispositivo, el cual es un rendimiento igual que el que tuve en la Galaxy Tab S6. Porque comparten el mismo procesador Snapdragon de 7 nanómetros, el 855. Entonces, señores, ya estamos casi culminando. Y bueno, señores, como siempre, yo lo invito a que pasen por el canal. No olviden comentar, suscribirse, dejar su like. Compartan este video a sus amigos para que la comunidad siga creciendo. Y señores, hacer este tipo de video, conseguir estos dispositivos, no es tan fácil que, digamos, no a todo el mundo, básicamente, se les da esa oportunidad de poder conseguirlo. Así que yo espero, en verdad, que aprecien esta labor que he realizado de llevar en este 2019 los dispositivos más topes de gama. O sea, estamos hablando que este es el Galaxy Fold, un dispositivo que de 10 gente yo creo que nadie lo ha usado. Es un dispositivo súper caro. O sea, llevamos la Galaxy Tab S6, ya saben la lista. iPad Air, tercera generación, 2019, iPhone 11 Pro Max, Huawei Mate 30 Pro, LG G8X. O sea, la lista es sumamente larga. Ya del Galaxy Fold tenemos varios videos disponibles. Tal vez cuando tú lo estés viendo no esté. Pero ya la lista está ahí. O sea, el Fortnite en el Galaxy Fold, el PUBG, el Core Mobile. Son muchos juegos. Muchos juegos que ya van a estar disponibles en lo mediante. Así que señores, ya vamos a ir culminando. Finalmente vamos a dar las conclusiones del Air Sky Evolve en este dispositivo que sería el Galaxy Fold. Es un rendimiento muy similar al que tuvimos en la Galaxy Tab S6, que es algo positivo. O sea, va muy bien. No ha habido ningún tipo de lag. Y obviamente es recomendable. Así que señores, vamos ya a ir despidiendo lo que sería una prueba de rendimiento más en uno de los dispositivos más codiciados del 2019. El Samsung Galaxy Fold. La apuesta de Samsung por lo que sería la tecnología del futuro, los teléfonos del futuro, el nuevo concepto de un teléfono pequeño en tu celular. Y obviamente poder convertirlo en cualquier momento en lo que sería una tableta. Entonces señores, ya hasta aquí el video de hoy. Si es primera vez que ves uno de mis videos, no olvides comentar, suscribirte y dejar tu like. So, check it out. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!